Conocer la gastronomía del país donde vives es una forma de conservar el patrimonio cultural preservándolo en la historia. Para eso, la red ofrece más de una herramienta que no solo te da a conocer los platos más típicos de Colombia, sino también te enseñará a prepararlos. Empecemos por el Ministerio de Cultura, en donde puedes descargar la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y además podrás conocer semanalmente diferentes recetas colombianas como sopa de chorotes, el rondón san andresano o la quiñapira del Amazonas. Mmm, suena bien. También existen páginas como www.gourmetaldia.com que te dará acceso a artículos sobre nuestra comida colombiana y también de platos internacionales. Si lo que buscas son recetas para preparar paso a paso, las mejores opciones son colombia.com, gastronomiacolombiana.com y elgourmet.com. No puedes olvidarte de indagar en YouTube ya que muestra videos sobre nueva cocina colombiana, orígenes del Pacífico y andares de mi tierra. Con estas herramientas ahora puedes convertirte en un gran chef colombiano y, ¿por qué no?, un vocero de nuestro patrimonio cultural.